Hola amigos, quiero compartirles un video, como podemos hacer una puerta. Es una puerta de herrería. Y es madera falsa, se podría decir. Reciclan plástico y es como hacen esta madera. Es madera como de resina y ya trae su tinta. Para armar esa puerta, utilicé tubular de pulgada y media. Para los que van aquí parados, utilicé cinco octavos. Y los que van aquí atravesados, utilicé tres cuartos. Le instalé solo un cerrojo. Le instalé también su resorte para que cierre. Y la bisagra de tornillo. Para sujetar la madera a la puerta, Utilicé tornillos y también están pintados. Del mismo color de la puerta. Este color es un color como chocolate. Acompáñenme y les voy a ir mostrando, paso a paso, como fabrique esta puerta. Aquí ya tengo el marco armado. Le hice cortes 45. Igual aquí. Tengo los dos postes también ya cortados. De este lado también corte 45. En los cuatro lados le hago corte 45. Ya una vez con nuestro marco armado y escuadrado, Vamos a puntearlo de las cuatro esquinas. Le vamos a dar seis pulgadas dentro adentro. Y vamos a instalar uno aquí. Voy a utilizar estos cuadritos que corté. Para ponerlos de tapón en nuestros postes. Vamos a instalar uno aquí. ¡Gracias! هم paso champiñones. T T T Y ya está. Aquí ya está nuestro marco soldado y pulido. Aquí tengo un tubular que voy a instalar en esta marca. Le di de la orilla al centro 6 pulgadas. Igual aquí también, de esta orilla al centro 6 pulgadas. Vamos a instalar 3 y este va a ir al puro centro de estos otros, al centro del lado de afuera de este tubular y de este. Lo vamos a dejar parejito hacia el lado de arriba. Aquí ya tengo todo el tubular cortado. La madera que voy a utilizar para esta puerta es madera sintética. Esta ya viene con la tinta y todo el color. Ya no necesitas entintarla. Voy a dejar justo el espacio para que entre la madera. Aquí ya tengo punteado nuestro tubular. Y lo voy a continuar con estos pedacitos. Así todo. Pero le vamos a acomodar un adorno. Este adorno va a ir uno sí y uno no. Así va a quedar nuestro adorno. Aquí así lo vamos a poner centrado. Aquí ya los tengo punteados. Quedó uno sí, uno no, uno sí. Ya una vez con nuestro portón todo soldado. Vamos a instalar este cerrojo. Este queda así. Este queda así. Este queda así. Aquí ya está. Aquí ya está. aquí en la parte de abajo le voy a poner esta plaquita de un cuarto para que tope cuando la cierra uno de la parte de abajo hacia arriba vamos a poner las soleras a nuestro poste va una de cada lado también marcamos al centro del poste y también vamos a poner una aquí una de cada lado igual en la parte de arriba 6 pulgadas hacia abajo al centro aquí ya tengo las bisagras presentadas aquí abajo se les pone un pedacito de solera de 316 este es un pedazo de tubo y el tornillo bisagra aquí quedó ya nuestro poste terminado ya le soldamos las bisagras y ya con esto nuestro portón queda terminado aquí ya corté la madera estos son los tornillos que voy a usar para sujetar la madera los puse aquí para cuando los pinte no va a tallar esta es la pintura que voy a usar para pintarla de la marca Ross Odium este es el primer y lo vamos a rebajar con acetona aquí ya tenemos la puerta terminada y instalada se las voy a mostrar como nos quedó ya esta puerta abre hacia el lado de adentro también le instalamos un resorte para que siempre permanezca cerrada al momento de tú abrirla el resorte lo que hace es regresar la puerta a posición de cerrado si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal déjame me gusta un comentario y compártelo con tus amigos muchísimas gracias 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 Gracias.